Con un viento bárbaro y bastante frío, tres conos frío, en la Rambla, en este día lunes acá de tarde, disfrutando porque realmente está hermoso el día, hermoso, hermoso, hermoso. Es un disfrute, además las olas, ahora les voy a mostrar. El río de la Plata está espectacular, está frío, pero vale la pena venir hasta acá y extenderse un poco, porque es una terapia, una terapia que no se paga con nada, porque uno realmente se relaja. Esto es lo que yo llamo venir acá a la Rambla, disfrutar y realmente lo disfrutar. Rambla y los días les amo. Hermosa Rambla, hermosa Rambla de Montevideo, hermosa. Bueno gente, nos vemos en una próxima entrega. Hoy lunes estamos haciendo imágenes de la Rambla, de Montevideo, de esta parte. En algún momento haremos imágenes de la ciudad, pero hoy estamos con esto. Que disfruten. Gracias. Gracias.